los dueños, en fin, todas estas situaciones son completamente diferentes y se tratan de regular con una sola, de una sola manera, y luego se insiste porque se tiene en mente una, o se está enfocado en una situación, pero arrastra a todo lo demás, entonces es sumamente complejo, eso digamos es un factor. Y luego respecto a la situación mapucha en particular, hay que tener presente lo siguiente, la situación de las usurpaciones, de las tomas de terreno, digamos, el lenguaje más político, comunicacional, es una situación bastante variopinta, ¿en qué quiero decir con esto? Uno, si ustedes recuerdan las cifras que se ha entregado el gobierno que tiene por fuente carabinero, es que había un nivel bastante importante de usurpaciones hacia el final del gobierno de Esteban Piñera y al principio de este gobierno, yo recuerdo que se incluso se dedicaron a contar 400 usurpaciones de Araucanía, una cifra bastante importante, y cuando se presenta el balance a fines, a principios digamos de este año, se da cuenta de que habían bajado los delitos de la Araucanía, pero donde fundamentalmente lo que habían bajado era la usurpación. Entonces es una situación que es bastante, digamos, tiene alguna sensibilidad a los cambios políticos, la explicación que se ha dado, no el gobierno, se ha discutido, digamos, por especialistas después, que tiene que ver con el cambio en la política de tierra, con la expectativa, porque muchas de esas tomas no tienen que ver con grupos tropicalizados, algunas sí, pero son bastante menos, digamos, sino que las tomas tienen que ver con comunidades que esperaban, o que pierden la esperanza, digamos, cuando el gobierno de Piñera deja de comprar tierra, en recuperar tierras por vida institucional, y en el clima que teníamos en Chile, con el estallido y todo, empiezan a tratar de acelerar esto a través de este proceso de toma, pero que cuando se dieron cuenta que, por una parte, si se recuperaba o se retomaba la compra de tierra en este gobierno, y luego que, por las glosas que tiene el presupuesto en esa compra de tierra, no se iban a comprar tierras que estuvieran tomadas, hay varias glosas que impiden que se compren terrenos que han sido ocupados de esa forma, entonces, varias, o una buena cantidad de tomas se pusieron. Entonces, la pregunta es, ¿esta entonces, esta ley penal, que sube las penas, o que establece cuestiones, que una de las cuestiones más complicadas es la legítima defensa, ¿esta es la mejor vía para regularla, o podrían haber otras vías que tengan que ver por políticas públicas, que podrían, entonces, tener resultados o buenos resultados? Es una cuestión que siempre han derecho a preguntarse, ¿necesitamos una ley o no la necesitamos? Porque el derecho penal siempre es lo que llamamos los juristas de la última raza, tiene que ser el último recurso cuando ya nada funciona. Entonces, yo creo que esta discusión no la hemos dado acá, no había una discusión seria y hay mucho simbolismo, mucha comunicación por un estado en el sur que hay que reconocer que es una situación bastante sensible, había una escalada en los últimos años de actos violentos, pero estos actos violentos que no han descendido tanto, o se mantienen, son los ataques incendiarios, entonces la toma es lo que ha descendido, pero la crispación se mantiene por otro tipo de actos violentos que están ahí, que no dan señales de bajar y que se van repitiendo ataques a los caminos, ataques a los camiones, incendios en fin o atentados que ponen en riesgo la vida, y esto genera una crispación, un pánico moral que está legitimado porque efectivamente ocurre, pero se trata de darón y más una sensación simbólica, se está haciendo algo con esto de las tomas, cuando quizá las tomas podrían en el sur regularse o digamos contrarrestarse de otra manera, pero bueno, esto es un debate que ni siquiera existió. Abogado, en ese sentido, bueno, el presidente hablaba de que no había que hacer caricaturas en un debate como este, usted ha citado que es complejo, que es una discusión seria, hemos pasado de estos conceptos, claro, de que se toma pacífica o no violenta, que eso ya está en los documentos legales, coincide con esa figura de que se ha hecho entonces una caricatura, y si es así, claro, cuán afecta o impacta en la discusión legislativa efectivamente de algo tan tan complejo. Yo no le llamaría caricatura, más bien creo que en general el proyecto está animado por un espíritu de lo que se llama populismo penal, de tratar de responder a una alarma de la población, pero con medios que son más simbólicos, sin tomar o sin hacer una reflexión racional más profunda de si esto va a servir o no. No lo llamaría caricatura. Yo creo también que el gobierno se anduvo confundiendo al tratar de explicar esto, pero en el fondo trató de aplicar esta distinción entre hurto y robo, que es donde el hurto donde te quitan algo que es de tu propiedad, pero sin violencia, o sea, uno descubre algo y te lo sacan, en fin, del robo donde te asaltan y te amenazan. Entonces trató de aplicar esto a las distinciones entre tomas, dijo que había tomas violentas y violentas y eso, pues, digamos, no es una categoría jurídica clara, digamos, y se ha confundido en explicarlo. Evidentemente estamos hablando de grados de violencia, es decir, cuando hay una toma en un lugar no habitado y entran y rompen los cercos, lo fuerzan, es un grado de violencia, pero evidentemente es un grado de violencia mayor cuando atacan a las personas, en fin. Entonces el gobierno creo que ahí se confundió un poco en la explicación y la oposición con este ánimo, digamos, más populista, esto lo usa para, digamos, enrarecer el debate. Pero lo que estamos viendo es un clásico debate en este marco populista, es decir, donde más bien importa lo que se connota con las palabras antes que el análisis jurídico serio de qué estamos hablando. Salvador, quisiera llevarlo a un tema que también es importante y que ha estado en discusión, está en estos momentos en discusión y que tiene que ver con la propuesta de proyecto de constitución que se debe someter a plebiscito en diciembre. Han habido serias críticas respecto al texto que finalmente se terminó de revisar ayer, que mañana debe ser entregado a la comisión experta. Ahí dentro hay una serie de cosas que han sido consideradas retrocesos en términos incluso civilizatorios, se dice. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que ha sido el proceso y lo que es el resultado finalmente de lo que conocemos de este texto? Bueno, lo que me es más cercano que el tema de los derechos indígenas, este proceso, bueno, hemos tenido ya sería el tercero, bueno, así que hubo uno de bachelet, su participativo, luego el de la convención. Este es el proceso más excluyente de todos los procesos que hemos tenido en cuanto a que, bueno, una de las condiciones en que se negoció para dar partida a este proceso era reducir la participación que habían tenido los pueblos indígenas, por ejemplo, la convención, porque se responsabilizó, yo diría que a los pueblos indígenas son representantes, pero por por medio de reducir la representación indígena, se usó a dar a los pueblos indígenas un chido expiatorio del fracaso de la convención, cuando yo sigo bien autocrítico en varias cosas que he publicado, pero hay un conjunto de otras responsabilidades y otros responsables, pero a los pueblos indígenas se le responsabilizó de eso, por eso pasamos de 17 representantes de la convención a uno, y las perspectivas que se han tenido para hacer un texto, don un reconocimiento que no digamos el que tuvo la convención, en la convención había 60 reglas que hablaban de los derechos de los pueblos indígenas, no puedo decir, bueno, quizá, yo también lo he dicho, hubo cierta disposición, había maximalismo, había, no había una priorización estratégica, y había cuestiones mal redactadas, confusas, en fin, pero la esperanza de que hubiera un texto, claro, que reconocer a los pueblos indígenas, no en ese nivel, un nivel quizá más específico, con cuestiones más selectivas, tampoco estamos en presencia de eso, más bien aquí lo que se ha reconocido para los pueblos indígenas es lo mínimo de lo mínimo, de una manera sumamente vaga, se habla de los derechos, todas las indicaciones que se hicieron, enmiendas que se propusieron para mejorar el texto, se fueron rechazadas, quedó el texto de los expertos solamente, y la verdad el texto en este tema ya era bastante pobre, entonces, la verdad es bien decepcionante, cuando uno lo mira a la luz de, de, del derecho internacional de los derechos humanos que define el régimen de los derechos de los pueblos indígenas, entonces, es un texto demasiado mínimo, no, no un texto, como voy a decir, que fuera intermedio, que fuera, más allá, por ejemplo, lo que propuso Bachelet, pero menos de lo que propuso la conversión, es un texto más pobre de todos los textos que hemos tenido a la vista, y eso, por cierto, puede desalentar a los pueblos indígenas, uno ve una, una falta de entusiasmo, pero, pero que en realidad uno ve la falta de entusiasmo en general con el proceso, y con las indicaciones, o sea, con la, los resultados, digamos, de este texto, que ha sido caracterizado por muchos como antifeminista, como un, bueno, recientemente estaban aprobando esta ley de, o sea, estos contenidos relativos al reemplazo constitucional, donde, la verdad, muchos dicen que es un candado, porque se necesitan dos tercios de dos parlamentos, y además un plebiscito, una cosa que es prácticamente muy difícil, sino inverosímil, de alcanzar, entonces, es un verdadero cerrosco para un proceso que, la verdad, el proceso de reemplazo constitucional, que quiere decir que vamos a evaluar en conjunto una constitución para hacer otra, que tenga otra estructura, eso, las reglas de reemplazo deberían, claro, establecer ciertos límites para garantizar cierta continuidad, pero a la vez facilitar esto para facilitar el ejercicio de la deliberación democrática, esto simplemente pone un candado. Entonces, eso, lo que uno vio en el capítulo de medio ambiente, también recientemente aprobado, o sea, una falta de compromiso del Estado con la emergencia climática, en fin, demasiado ejemplo de que este es un texto más bien identitario, tal como se reprochaba la convención, pero hacia el otro lado. Conversamos a esta hora con el abogado mapuche académico de la Universidad de Chile, investigador asociado del Instituto Milenio para la investigación en violencia y democracia, Salvador Millaleo, y de alguna manera se cruza, abogado, lo que hemos estado dialogando esta mañana en estos puntos, qué pasa con la relación del Estado y los pueblos, y por eso no puedo dejar de consultarle cómo mira estos 30 años de la ley indígena, de esta ley 19.253, que además crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, como en su momento fue un hito histórico, político, y al paso de estas tres décadas, no sé si luces y sombras o principales desafíos de cómo esto se fue implementando hasta la actualidad. Sí, el 5 de octubre, es decir, ayer, se cumplen estos 30 años, donde lo más luminoso, por supuesto, es un proceso, es un proceso porque la ley indígena se dicta por el Parlamento a propuesta del presidente Patricio Edwin, donde Patricio Edwin cumple un compromiso que había adoptado, incluso antes de llegar a la moneda, firma el acuerdo no imperial, y uno de los compromisos es este, la dictación de una ley indígena. Entonces, lo hace, cuando llega el gobierno, genera un proceso participativo de los pueblos indígenas, y con eso envía el proyecto. Entonces, es un hito en el sentido de que muestra una nueva forma de regular con la participación de los pueblos indígenas. Y para ese tiempo, digamos, era una ruptura de cómo el Estado había enfocado las cosas. El Estado había tenido normas previas de temas indígenas fragmentadas y siempre impuestas desde, digamos, los poderes centrales, pero no con participación. Y sigue siendo, más allá de todas las sombras que puedan haber, esto lo que hace que la ley indígena sea muy querida. Por otra parte, la ley indígena también ha sido querida y las comunidades la defienden en el sentido que se preocupa de una manera que, digamos, rompe lo que había antes, de manera muy clara, de proteger ciertos aspectos en esta relación entre pueblos indígenas y el Estado. Por ejemplo, regula las tierras indígenas, protege las tierras indígenas, las declara inembargables, en fin, inexpropiables, establece un mecanismo de recuperación que es a través de la compra del fondo de tierras de Conadi, establece una serie de otras preocupaciones, por ejemplo, el tema de la educación intercultural, las lenguas, en fin, que son normas más débiles, digamos, son más programáticas, pero ahí está esta preocupación. Y bueno, crea la corporación de Conadi, que la esperanza era que efectivamente, al crear una agencia especializada, esto mejorara la situación de los pueblos indígenas. Llegó el balance que dicen estos 30 años, que ha habido una acción en favor de los pueblos indígenas, y sin embargo, la parte de las sombras es que esta acción no ha sido suficiente como para resolver las grandes brechas que hay en esta relación. Porque, bueno, el tema de la tierra, este es un mecanismo con cargo de presupuesto anual, que no permitía una, o no fue acompañada una política global, que dijera, estas son las metas de recuperación, tanto es lo que tenemos que recuperar, y tampoco que hubiera sido acompañado un plan de apoyo, de desarrollo económico, autogestionado para las comunidades. Entonces, la ley indígena quedó en esto, en la tierra, que es un instrumento fuerte, el principal instrumento de la ley indígena, como una iniciativa que no tenía, o que podía entrar a una falta, a una racionalidad a largo plazo, y eso es lo que vimos con el tiempo, que se fue avanzando en recuperar tierras, pero sin una claridad de cuánto hay que recuperar, y sin mecanismos que pudieran acelerar esto y hacerlo, darle objetivo de largo plazo. Y por otra parte, otros temas quedaron desatendidos, ha habido un débil avance en la protección de las lenguas y culturas indígenas, no hay una protección de los patrimonios culturales indígenas, no hay mecanismos, digamos, que sean más relevantes o más fuertes para proteger las posibilidades de que los pueblos indígenas determinen sus propias prioridades de desarrollo, entonces la ley indígena ha entrado en conflicto, o en tensión, digamos, con otras leyes que regulan el marco económico de desarrollo en el país, y donde las otras leyes siempre se han impuesto, como la ley eléctrica, el código de minería, en fin, y ahí en lugar de resolver estas tensiones en esos aspectos, digamos, esas tensiones no han hecho sin implementarse, entonces es una ley que fue un avance, pero que no hemos sabido completar y desarrollar con el tiempo, entonces, como nos quedamos con eso, de hace 30 años, y no hemos logrado hacer mucho más, digamos, lo único que uno podría destacar, aparte de la ley indígena, es la ratificación del convenio 169 en el 2008, y la dictación en esos años también de la ley lasquencho, ley de espacios costeros marítimos de pueblos originarios, ¿sí? Entonces, pero aparte de eso, no hemos hecho mucho más por, desde la respectiva legal, por mejorar esta relación entre pueblos indígenas y Estado. Profesor, ¿qué cosas se requerirían hoy para mejorar esa ley indígena? ¿Qué aspectos habría que introducir, modificaciones a la ley, una nueva ley, y todo esto a la luz de este mínimo en lo que podría quedar en la nueva constitución? Yo creo, si uno, digamos, viniera de Marte y no hubiera estado inmerso en este clima político que tenemos en China, uno podría decir, bueno, habría que ya ajustar la ley a los tiempos, tanto a lo que era necesario desarrollo interno, como a lo que ha pasado en el entorno internacional con los derechos de indígenas. Y eso significaría, revisamos la ley, fortalezcámosla, y veamos cosas tan cruciales que, como por ejemplo, una protección de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, la oficialización de las lenguas indígenas, allá donde hay una fuerte, todavía es más fuerte, su habla, y para precisamente salvaguardar las lenguas. Protejamos el patrimonio de los pueblos indígenas como algo distinto de los otros patrimonios culturales. En fin, establezcamos una regulación en materia económica, por ejemplo, para, en estos, los proyectos de inversión, acuerdos de compartición de beneficios, formas de asociatividad entre pueblos indígenas y empresas, cuando hay proyectos que se desarrollan en sus territorios, y no solamente la mitigación que está en, que es la que aplica el CEA de los daños ambientales. Entonces, hay una serie de cosas que se podrían mejorar. El problema es que cuando uno, ya no viene de Marte, sino que está inmerso, o se asoma a la discusión política, en Chile está predominando en estos últimos tiempos un clima muy regresivo respecto a los pueblos indígenas, precisamente por este ánimo populista que ronda, y donde los pueblos indígenas se transforman en una especie de amenaza constante, para algunos sectores, amplios sectores, y por lo tanto, más está el deseo de retroceder, o incluso eliminar la ley indígena, o desahuciar el convenio de 169. Entonces, yo no sé si, por lo tanto, una mejora de la ley sea posible, y que quizá lo mejor sea defender la ley tal como está, en lugar de desmaterarla. Entonces, eso, digamos, es lo que uno podría decir. O sea, no es un buen clima, quizá, para hacer una revisión de la ley. Bueno, agradecemos esta mañana, porque hemos pasado ahí por varios temas, pero se cruzan de alguna manera con el abogado, Mapuche, académico de la Universidad de Chile, investigador asociado del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia, Salvador Millaleo. Muchas gracias. Que tenga unas buenas jornadas. Muchas gracias a usted. Un buen día. Igualmente, que esté muy bien. 8 de la mañana, 30 minutos, Juanita. Nosotras nos despedimos. Nos despedimos. Yo, por lo menos, me despido hasta el martes tempranito, de todas maneras, Diana. Sí, vamos a una pausa, luego panel político, como don Serrat Rolán.